¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Estamos en visita al showroom de Bandai. Yo soy Marisol y conmigo se encuentra Mariana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Mari. ¡Hola! Estamos muy contentos porque nos vas a platicar de un juguete especial que volvió y ya sabemos que se volvió otra vez de los consentidos, que es Stretch Armstrong, que pues trae algunas novedades, ¿verdad? Así es. Bueno, es una marca muchos van a conocer. Salió en los 70s. Estuvo muy de moda en gente de mi edad, más o menos. Todo el mundo lo quería, le encantaba y lo que hizo es Character Options, que quiso relanzarlo el año pasado. Nosotros lo trajimos a principios de octubre, más o menos. Y tiene algo padrísimo porque está Stretch Armstrong original, que es él, y lo trajimos en la versión original, que es la grandota, pero también hay un mini, que es el que pueden ver. Y lo que hizo Character es que dijo, bueno, ya estoy viendo que le está yendo súper bien a Stretch, ¿por qué no lo licencio con más marcas? Entonces, van a ver abajo que tenemos, en los grandes tenemos a Batman, a Scooby-Doo, y en los minis sacamos a Superman, Flash y Batman. Además están los clásicos, que es el pulpo, no sé si recordarán que este también era de esa época. Y este, y a Fetch el perro, que no está en este momento, pero también lo traemos. Y como lo trae aquí Mari, aquí lo padrísimo de Stretch es que lo puedes estirar hasta cuatro veces su tamaño, sin romperse. Y es padrísimo para jugar porque no hay nada así, la verdad, en el mercado. Yo te voy a decir, este, estábamos como inciertos en cómo le iba a ir a la marca y fue un éxito. Entonces, la vamos a continuar todo el año. Vamos a traer novedades para, para Navidad, que van a ser el Green Monster, que era muy famoso. Este, uno que se llama X-Ray, que también existió en los setentas, ochentas. Y uno que se llama Backman, con V, que era como el monstruo rojo, no sé si lo ubiquen. Pero vamos a traer esas novedades para, para finales de año. Ahorita vamos a continuar con esta línea todo el, hasta verano. ¿Y dónde lo vamos a poder encontrar? Este lo encuentran en todos lados, está en departamentales, en jugueterías y en autoservicios. Perfecto, pues muchas gracias Mariana. Y qué bueno que está Stretch Armstrong en todo su esplendor para, pues, poder jugar increíblemente divertido con él. Nos vemos luego amigos, esto fue el showroom de Mandai. Yo soy Marisol y hasta la próxima.